Soluciones hasta ahora no ha habido ninguna, pero nosotros tenemos que empezar con el diálogo para transmitirle los problemas que tenemos y después vamos a ver qué acciones hay. Nosotros vamos a trabajar a nivel provincial y a nivel nacional también. No hay duda que lo primero que le estamos pidiendo al gobierno, aunque esto al productor lo tome como que coyunturalmente no le ayuda, es hacer estudios de cuencas hídricas. Uno no puede seguir trabajando sobre la nada o sobre lo poco. Mientras las inundaciones mantienen a miles de hectáreas anegadas en el sur de la provincia, los representantes de la Mesa de Enlace Agropecuaria se reunieron con el ministro del área con los pedidos de ayuda económica y obras de infraestructura como ejes centrales de sus reclamos. Estamos preparando una agenda para así el día 10 de febrero citar a la Comisión de Emergencia Provincial a los fines de tomar la declaración respectiva a nivel provincial. Lo que sí nosotros queremos transmitir desde el Ministerio y del Gobierno de la provincia es que todos los productores que estén anegados y que cumplan los requisitos de la ley van a tener obviamente la declaración que corresponda con los beneficios también que como consecuencia emanan de la ley. También nosotros a la Nación, y hemos quedado con la mesa de enlace, estamos tratando de poder requerir algunos recursos puntuales, un fondeo para la emergencia y ahí poder a lo mejor armar un programa para atender algunos casos mucho más graves, en algunos casos algunos subsidios no reintegrables para aquellos casos que están en una emergencia que realmente es muy grave o han perdido todo.